Y ya estamos aquí con la famosa chiquirrina, donde no la vemos por ningún lado. Vamos a tocarle la puerta, ojalá y salga. ¡Hola, hola! Posiblemente no esté. Les cuento rápidamente que la famosa chiquirrina acostumbra salir a realizar actividad física. Ella le llama Caminata. Por lo regular, de dos a tres veces por semana, lo hace. Caray, ahora sí ya se me está haciendo raro. Vamos a tocarle nuevamente. ¡Hola, hola! Y no sale. ¡Amigazo! ¿Qué tal, chiquirrina? Buenos días. Buenos días, amigazo. Ya llevamos mucho tiempo tocando. Algo, algo. Algunos minutitos, algunos minutitos únicamente. Bueno, yo pensé que no estaba, chiquirrina. Es que ando allá en el jardín, este, acomodando mis plantitas, regándolas. Mira, qué bonitas. ¡Qué bonita flor, chiquirrina! Sí, pues allá estoy en el jardín, por eso no escuchaba, amigazo. Fíjate que ahorita que venía caminando, chiquirrina, porque esta vez sí me vine caminando. Oyes, y me vine caminando con los pies, ¿eh, chiquirrina? Con los pies. Yo pensé que te habías vendido en tu dosh. Pues mi dosh, patas. ¡Ay, amigazo! Así, chiquirrina, bueno, pues, con permisito, ¿eh? Con permiso, chiquirrina. Pásate, amigazo, pásate. Vamos a pasar. ¡Ah, qué bonita flor! Sí, amigazo, mira. Por cierto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la flor? Ah, eso se llama, este, Corona de Cristo. ¡Ah, carambas! Y eso, ¿por qué le pusieron ese nombre? Ah, porque tiene aquí espinitas, ya ves que, este, la Corona de Cristo tiene espinas. Así es. A ver, chiquirrina, vamos a enfocar la cámara para que se alcance a ver. Sí, todo esto son espinitas. Estas son las espinitas. Por eso se le llama Corona de Cristo. Corona de Cristo. Cara, chiquirrina. Muy bonita, muy bonita, mira. Qué bien, chiquirrina. Bueno, pues ya estamos aquí, caray, como siempre, cumpliendo con nuestro llamado, con nuestro deber, chiquirrina. Pues hoy llegaste temprano, amigazo, luego llegas tarde, acuérdate que llegas tarde. Esta ocasión tratamos, hicimos hasta lo imposible por llegar a muy buen tiempo, chiquirrina. Así es, amigazo, así debe de ser. Pues sí, ya estamos aquí. Pues deja llevar mi plantita allá al jardín. Sí, perfecto, chiquirrina. Y bueno, pues acá te esperamos, claro que sí. Y en lo que va y regresa la famosa chiquirrina, quiero aprovechar ese pequeño espacio para enviarles un fuerte abrazo a todos y todas nuestras seguidoras que sabemos que nos están mirando del otro lado. Gracias, gracias de verdad, por su preferencia. Saludos y fuertes abrazos para todos ustedes. Déjenme les cuento que desconozco totalmente de qué se vaya a tratar la sorpresa que nos tiene el día de hoy la famosa chiquirrina. Claro, esperaremos a que regrese y que ella misma nos explique. Sí, ojalá y no se tarde. Ay, amigazo, una disculpa. Ay, qué cansadota me di. Chiquirrina, lo bueno que ya estás de regreso y con bien, caray. Sí, amigazo. Recuerda que la actividad física siempre es lo más recomendable por los grandes expertos, chiquirrina. Sí, así es, amigazo. Por cierto, por cierto, chiquirrina, cambiando de tema, cuéntanos, chiquirrina, cuál es la sorpresa que nos tienes el día de hoy, caray. Ah, por acá, amigazo. De este lado, de este lado. De este lado, acá. Les voy a preparar unas ricas setas con longaniza. Caray, chiquirrina, esto sí que es algo verdaderamente nuevo para mí. Ay, amigazo, lo que te has perdido. Esta es una verdadera delicia. Por cierto, chiquirrina, ¿y esta verdura en qué lugares se pueden conseguir? Estos se dan en el campo, en las montañas, pero también las pueden, este, las germinan. Ah, carambas, en los invernaderos. Así es. Órales. También. Esto comienza a sonar bastante rico, bastante exquisito. Y sí, pues es lo que se va a preparar el día de hoy. Unas ricas setas con longaniza. Solo que para ello, vamos a necesitar los siguientes ingredientes que a continuación, sí, dejaremos que nos explique la famosa chiquirrina. Adelante, chiquirrina. Claro que sí, amigazo. Ojo, para las orejotas de burro. Oh, ¿qué pasó, chiquirrina? ¿Qué pasó? ¿Cómo que de burro? No, chiquirrina, no, chiquirrina, para nada. Mira que no es para presumir, pero la verdad que yo tengo las orejas más bonitos a nivel mundial, ¿eh, chiquirrina? ¿Cómo te quedó el ojo, chiquirrina? Bueno. Pues empezamos. Ahora sí, empezamos, chiquirrina. Y para esto, vamos a necesitar... Jitomate. Chiles cuaresmeños. Ajos. Cebolla. Cilantro. Longaniza. Y ya por último, nuestras setas. Solo para aclararles que nuestras verduritas ya están bien lavaditas, bien desinfectadas. Así es. Y sin más, ahora sí, ¡arrancamos! Comenzamos con nuestras setas. Las vamos a partir a cien tiritas. Únicamente con las medidas necesarias de precaución, tomando en cuenta que nuestro cuchillo está bastante filoso. Y no queremos lo inesperado. Así que ya lo saben. Y nuestras setas ya quedaron bien cortaditas. Y continuamos con el siguiente paso. Las pasaremos a coser en nuestra olla express. Si no tienen olla express, las pueden coser en otra olla. Pero yo, para amar rápido, me gusta coserlas en la olla express. La cocción rápida. Y para eso, pues no hay nada mejor que en la olla express, chiquirrina. Así es. Le voy a agregar cebolla, ajito y su sal. Ahora sí, tapamos nuestra olla express. Bien tapadita. Bien tapadita. Recuerden que es olla express. Aquí se coce muy rápido. Mientras se cuecen nuestras setas, pasaremos a dorar nuestra longaniza. Aquí ya tenemos nuestro sartén caliente. Vamos a poner nuestra longaniza. No le ponemos aceite porque suelta grasa. Con la misma grasita de nuestra longaniza. Lo vamos a tapar para que no brinque la grasa. Así, de esa forma. De igual forma, sin desaprovechar el tiempo, pasaremos a picar nuestras verduritas. Que por cierto, ya están esperando el turno. Comenzamos con nuestros chiles cuaresmeños. Le cortamos la patita. Los vamos a hacer en rajitas, así. No le vamos a poner las semillas. Así en rajitas. Ahora seguimos con la cebolla. Así, de esta forma. En cuadritos, o como ustedes quieran. En rebanadas o cuadritos. Yo lo voy a hacer cuadritos. Que no se nos olvide que tenemos dorando nuestra longaniza. Pasaremos a checarla. La gusteamos para que no se nos queme. Ahí se va dorando. La volvemos a tapar. Y seguimos picando nuestras verduritas. Ahora sí, toca el turno de nuestros ajos. Enseguida, nuestros jitomates. También en cuadritos. También en cuadritos. Y ya por último, nuestro cilantro. Para que no piense que ya nos estábamos olvidando de él. ¿O no es así, Chequerina? Así es. Veo que el cilantro ya se estaba poniendo triste. Como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Falto yo. Así es que, bueno, pues de esta forma, pues es como se está llevando a cabo. De picar nuestras verduritas. Y así es como ya quedaron. Vean ustedes. Ahí está. Al igual nuestro cilantro, pues ya quedó. Lo que sigue, pues es esperar a que se cuezca todo lo demás. Nuevamente pasamos a revisar nuestra longaniza, que al parecer ya va quedando, Chequerina. Así es. Lo dejaremos todavía, le falta poco. Y al cabo de unos minutos. Nuestras setas ya se cocieron. Pero al igual del otro lado, como ustedes pueden observar, nuestra longaniza, pues de la misma forma. Ya quedó bien doradita. Ahí está. Así es como se ven. Así es como se aprecian. Ahora sí viene el turno de pasar a escurrir nuestras setas. Así, de esta forma. Y ahí las dejaremos a que se escurran. Mientras tanto, de este lado. Pasaremos a calentar nuestra cacerola con aceite. Agregamos un chorro de aceite. Y dejamos que caliente, Chequerina. Sí, que caliente bien. Muy bien. Ahora sí, nuestra cacerola ya está bien caliente con el aceite. Le voy a agregar todas sus verduras. Vamos a sazonarla. Todo junto. Y le movemos. A manera de que todo mezcle muy bien. Nuestras verduras ya quedaron bien sazonadas. Ahora sí, incorporamos nuestras setas. Así, de esta forma. ¡Qué delicia! Son muy ricas. Muy ricas las setas. Es que, amigas, háganlo. Es muy fácil de hacerla. Son muy ricas y nutritivas. Ahora sí, le movemos para que se incorpore bien. Le vamos a agregar tantita sal. Ahora sí, viene el encargado de aportarle el sabor extra a nuestro guisado. El cilantro. Y de esta forma, pues es como ya se incorpora a nuestra cacerola. Y le movemos, chiquirrina. Sí, para que agarre el sabor riquísimo. Porque lo bueno y lo mejor está por llegar. Y ya llegó, amigazo. Justamente, chiquirrina. Ahora sí, incorporamos nuestra longaniza. Esto ya comienza a antojarse. Y comienza a percibirse a un olor bastante sabroso. Bastante rico, chiquirrina. Está rico, amigazo. Híjoles, la verdad que no es por nada, pero... Ya me dan ganas de servirme un platito. Y bien servido, chiquirrina. Espérate, espérate, yo te voy a servir, amigazo, porque tú te vas a acabar todo. El hambre está pegando con todo. Y bueno, no nos queda más que esperar. Decía mi abuelito, paciencia, mijo, paciencia. Y es lo que estamos tratando de hacer. Estamos controlando el hambre, chiquirrina. Pues esto ya quedó, amigazo. Caray, chiquirrina, pues qué rápido fue la preparación. Pero además de rápido, esto quedó riquísimo, amigazo. Delicioso. Así es, chiquirrina. Y bueno, pues de esta manera, de esta forma, pues es como la famosa chiquirrina, pues ha terminado con esta preparación. Y lo que viene a continuación, pues es el momento más esperado, sin duda, pasar a servir. Así es, amigazo, pasaremos a servir. Y de esta forma, de esta manera, pues es como ya se sirve nuestro rico guisado. Así de que amigos y amigas, haciéndoles la invitación, atrévanse a prepararlo. Ya que estamos hablando de algo verdaderamente fácil y muy sencillo de preparar. ¿O no es así, chiquirrina? Así es. Es que amiguitas, prepárenlo. Son muy ricas las setas. Setas con longaniza. Así se llama nuestro rico guisado. Y bueno, pues nosotros de esta manera, de esta forma, pues es como hemos llegado. En la parte final de nuestro contenido, esperamos que verdaderamente les haya gustado. Si es así, no sean malitos, regálanos un like y suscríbanse a nuestro canal. Y como siempre, no se les olvide compartir nuestro contenido. Mientras tanto, como siempre, nosotros nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir, pero no sin antes hacerles la invitación. A que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos, activen la campanita, denle like. Nosotros se los agradecemos de corazón. De parte del amigazo, servidor de todos ustedes, gracias, muchas gracias por su preferencia. Y ahora sí, lo que no puede faltar, lo que ustedes ya conocen. Yo soy el amigazo. Y yo la chiquirrina. Y nos vemos. Adiós. Hasta pronto.